Avanzamos y es tiempo del arte de lo inesperado, Juan Esteban Costaín y la historia de un hombre que se atrevió y espero que lo haya hecho muy bien, Juan, a traducir la odisea. ¿Cuál idioma? Juan, bienvenido, buenas noches. Hola, Yamit, Julieta, Roberto. Hoy tengo un homenaje que para mí es muy importante a la abogado Leopoldo López Álvarez, un verdadero héroe de la cultura colombiana, muy desconocido, por eso lo meto en el arte de lo inesperado y en nuestros fascinantes personajes. Este señor, que era un erudito, decidió a mediados de los años 30 del siglo XX hacer una traducción de toda la obra homérica, es decir, de la Iliada, la Odisea y los himnos. Hizo una traducción conservando el metro, trasvasó del griego clásico, del griego antiguo, digamos, al español con un metro poético. Y, perdón, Juan, ¿lo hizo directamente del griego al español o tuvo alguna, o existe algún dialecto, lengua, idioma que le permita adaptar la...? No, hizo, como le digo, el trasvasamiento del griego antiguo al castellano, conservando la música de la poesía homérica, pero eso no es nada, digamos que eso era lo fácil. Él quiso hacer una edición bilingüe de las obras de Homero y empezó a ver en las imprentas de su ciudad, Pasto, y resulta que era imposible hacer esa edición porque no existía una caja tipográfica con los tipos griegos. Entonces, Leopoldo López Álvarez, con su dinero, hace traer desde Alemania una imprenta de tipos griegos, les enseña a los impresores pastuzos a trabajar con esa tipografía y saca este ejemplar o este, que es uno de los ejemplares de ese prodigio cultural. Este es el tomo dos, son cinco tomos, este es el tomo dos de la Odisea. Son dos tomos de la Odisea, dos de la Iliada y uno de los himnos. Entonces, a mí siempre me ha parecido algo admirable y, como le dije, que en Colombia muy poca gente conoce. ¿Cuánto tardó López en hacer estas traducciones? Dicen que la traducción le tomó casi toda su vida, porque además no solo tradujo a Homero, sino que también decidió hacer una traducción de toda la obra del poeta latino Virgilio, de la que también hizo una edición bilingüe. O sea, este señor era en realidad desmesurado. Habría que hacer como un documental o una película sobre él, muy reconocido en Pasto y en Nariño. Usted sabe que la gente de Nariño es una gente muy ilustrada, muy culta. Sí. Y entonces allá López Álvarez sí es importante, pero por fuera de su región son muy pocos los que lo conocen y lo celebran y yo creo que esta proeza vale que Colombia le dedicara a aeropuertos, himnos y hasta el escudo nacional. Fabuloso. Seguramente alguien se preguntará, Juan, como siempre nos preguntan después de sus visitas y valiosas intervenciones, ¿es fácil conseguirlo, por ejemplo, o hay que hacer una labor de búsqueda exhaustiva y de pronto tener mala suerte? En los anticuarios a veces uno se encuentra uno de los tomos de las traducciones de López Álvarez y hay que confiar en que el librero no sepa qué es lo que tiene entre manos porque cuando el librero sabe y sabe que los bibliófilos van al acecho siempre de estos libros, pues cobra mucho. Hay que hacerse el desinteresado. Se sabe, cuando uno oye esto, se pone en varias revistas. Está muy bien, la importancia de no dejar cosas a medio camino. Exacto. Si no de hacerlas bien es también un mensaje que hay claro y explícito dentro de la hora que acaba de presentarnos Juan Esteban y lo cito, ¿por qué? Porque si hay otras cosas que han quedado a medio camino y por eso hemos querido invitar también a Roberto García para saltar de la literatura, yo creo que a la geografía y además a la geopolítica, lugares en el mundo que han quedado en la mitad del camino y que así llevan su nombre. ¿De cuál camino? Entre América y Asia. Pues Julieta, Yamil, Juan, los quiero llevar a un lugar, como usted lo dice, en la mitad de un camino muy lejano, a 5.000 kilómetros de cualquier parte. Un escenario, Juan, que ha sido escenario de grandes batallas de la humanidad. Hoy tiene tal vez la última batalla que podamos los seres humanos dar. Yo quiero invitarlos a ver esta nota. Perdón, pero me genera inquietud, ¿cuál es la última batalla? Esa es la que vamos a ver y ustedes la van a saber al final de esta nota. Miles de aves anidan, se reproducen y viven aquí en Midway. Estas islas se encuentran ubicadas a la mitad del camino entre Asia y América, de allí su nombre, Midway, a 5.000 kilómetros de cualquier parte. Se trata de un conjunto de islas volcánicas y atolones protegidas por una gran barrera de coral. Aquí, en este paraíso, la acción del hombre ha ocasionado grandes estragos. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquí se construyeron pistas y se rompió la gran barrera de coral para construir un puerto. Pero sin lugar a dudas, el mayor problema que enfrenta la vida silvestre se centra en la llegada de miles de toneladas de plástico que flota desde todos los continentes. A Midway, la muerte llega flotando. La vida del planeta está en grave peligro. O tomamos conciencia o nos destruiremos junto con el último ser vivo que matemos. Pues, Roberto, unas imágenes muy duras y además irresponsables porque la basura llega de cualquier rincón del mundo que, pues, por la corriente termina en esa isla. Yo lamento mucho haber tenido que mostrar estas imágenes, pero es una obligación de las personas y de nosotros como seres humanos, tomar conciencia inmediata de que cualquier desecho que lancemos aquí en Bogotá, en cualquier parte, se va a través del agua flota y llega a cualquier parte también a hacer mucho daño. Roberto, muchas gracias. Triste, pero muchas gracias. Valida la reflexión para el presente y para el futuro. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos al GPS. Baby, 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 from the day I saw you.